El tiempo es lo que muchos dicen necesitar para ganar dinero, pero el tiempo siempre va a estar ahí, solo esperando a ser aprovechado por nosotros. Sabemos que los millonarios han dedicado su tiempo, pero ¿qué podemos hacer nosotros en nuestro tiempo para lograr ser como ellos? Pues no te preocupes por eso, pues hoy te enseñaremos cómo utilizar e invertir tu tiempo para volverte millonario. Pero antes de comenzar, no te olvides de darle me gusta al video y suscribirte, compartirnos y dejar comentarios sobre tus experiencias ahorrando y demás, porque todo esto nos ayudaría muchísimo y nos interesan tus opiniones. Quédate entonces hasta el final del video para lograr una fortuna siendo bueno con tu dinero. Comencemos. Número 1. Cuando lo manejas bien, hay más. La administración exitosa de su dinero requiere un presupuesto, uno con el que pueda trabajar semanal y mensualmente para mantenerse al tanto de sus gastos y ahorros y realizar un seguimiento de sus ingresos. Número 2. Administrar su tiempo es similar. Usar un calendario o una lista de tareas para estar al tanto de lo que debe hacerse y lo que ha logrado lo ayudará a mantenerse productivo. Presupuestar su dinero y su tiempo requiere esfuerzo e irónicamente tiempo, pero la recompensa es una mayor eficiencia, lo que le deja con más dinero y más tiempo. Si tiene dificultades para encontrar su motivación para comenzar con cualquiera de las dos, recuerde que invertir en eficiencia casi siempre genera mucho más tiempo y dinero del que invierte. Número 2. Hay límites para ambos. Hay un número limitado de horas en el día, por lo que debe aprovechar al máximo el tiempo que tiene. No existe una forma, correcta, de pasar el tiempo, pero si no lo dedicas a buscar cosas que te hagan feliz o que coincidan con tus valores, es posible que estés perdiendo el tiempo que no podrás recuperar. Lo mismo ocurre con el dinero. Si bien repone continuamente su dinero con nuevas ganancias, hay un límite de cuanto tiene hoy. Gastar demasiado en las cosas que desea puede dejarlo sin las cosas que necesita. Del mismo modo, gastar demasiado en cosas que no te hacen feliz puede dificultar la obtención de las cosas que realmente valoras. Número 3. Es obligatorio priorizar. Nunca habrá suficiente tiempo o suficiente dinero. Las cosas no se harán y las compras deberán aplazarse. Es decepcionante, pero demuestra cuán vital es que priorices tus objetivos. Al elegir entre dos tareas, siempre es útil saber cuál se conecta más directamente con su principal prioridad. Lo mismo ocurre con el dinero. Es posible que se arrepienta de no tener suficiente efectivo disponible para pagar todo lo que quiere o necesita, pero debe esforzarse por nunca arrepentirse de sus elecciones. Saber qué es lo más importante para usted ayudará a que esas decisiones sean más fáciles de tomar y vivir con ellas. Oye, si has llegado hasta aquí, no te olvides de comentar la frase Tiempo Millonario abajo en la cajita de comentarios para dedicar tu cerebro a ganar millones. Tampoco te olvides de dar like al video y compartir este gran conocimiento. Y todavía no te vayas, porque te faltan algunos consejos para ser millonario a continuación. Número 4. Utilice herramientas para ayudar a mantenerse en el buen camino. Nuestros cerebros están sobrecargados todos los días con toneladas de información para recordar. Aproveche las herramientas disponibles para usted y encuentre un sistema que lo ayude a realizar un seguimiento tanto de su tiempo como de sus gastos. No existe una herramienta para todos, así que busque el método de gestión de tareas y presupuesto que funcione mejor para usted. Podría ser una aplicación para su teléfono inteligente. Podría ser un blog de notas adhesivas en su escritorio. Simplemente encuentre un método que se adapte a su personalidad y utilícelo para mantenerse en el camino. Tomar notas también puede ayudarlo a realizar un seguimiento de su progreso y darle una sensación de logro, lo que puede ser muy útil con el tiempo. Número 5. Sigue ajustando. Revisar continuamente cómo gasta su tiempo y su dinero según sea necesario para asegurarse de que esté funcionando para usted. No se limite a un presupuesto o un calendario si ya no se ajusta a sus necesidades. Realice ajustes continuos a su presupuesto o su horario hasta que encuentre el plan que se ajuste a la perfección. E incluso entonces, siéntete libre de cambiar a medida que evolucionen las circunstancias y tus objetivos. Aprovechar productivamente al máximo nuestro tiempo y dinero es una lucha constante y probablemente nunca encontrará una solución completamente perfecta para ninguno de los dos. Pero vale la pena invertir en un sistema que lo ayude a maximizar su potencial. Número 6. No mates el tiempo. Dado que el tiempo es un recurso precioso y finito, debe evitarse el concepto mismo de matarlo. Impacto. Encuentre tiempo adicional con la ayuda de su horario y utilícelo de manera productiva para aumentar el potencial de ganancias o para descansar y divertirse. Consejo inteligente. Use tiempo adicional para aprender nuevas habilidades y así aumentar el potencial de ganancias. Número 7. Concéntrate en los estudios cuando eres joven. Uno debe completar su educación mientras es joven, ya que será difícil hacerlo a una edad posterior. Impacto. Una mejor educación, especialmente de las principales instituciones, se traduce en mejores oportunidades de empleo y salarios altos en el futuro. Consejo inteligente. Mientras aspira a la universidad, no intente hacer varias transmisiones juntas. Extenderse demasiado puede no dar resultados y, en cambio, ser una pérdida de tiempo. Número 8. Escribe artículos. Una de las formas más fáciles y rápidas de comenzar a ganar dinero en línea es escribir artículos a través de sitios de escritura independientes. El concepto es simple. Los sitios web y las marcas necesitan contenido nuevo todo el tiempo y están dispuestos a pagar a escritores externos para que hagan el trabajo. Para facilitar este proceso, sitios como Test Broker permiten que cualquier persona se una a su sitio y se registre como escritor o cliente. Los escritores pueden iniciar sesión, escribir artículos y recibir un pago por su tiempo, mientras que los clientes pueden agregar nuevos proyectos continuamente. Cientos de dólares se ganan diariamente de los escritores solo en este sitio. Número 9. Complete trabajos simples de 5 dólares. El sitio de microempleos Fiverr es un mercado para que cualquiera pueda crear trabajos únicos, divertidos y útiles que se pueden completar por 5 dólares o más. Realmente necesita visitar el sitio para ver cómo funciona y los diferentes servicios que se ofrecen. Puede encontrar de todo, desde redacción, diseño, servicios web e incluso personas que se disfrazan y se graban cantando feliz cumpleaños a amigos y familiares. Número 10. No te concentres en la perfección. El mejor consejo de administración del tiempo que hemos descubierto que ahorra recursos en toda la organización es, terminar un proyecto es mejor que hacerlo perfecto, dijo Jenny Carzón, directora de Recursos Humanos de Music Rato. Nuestro análisis interno encontró que muchas áreas del negocio dedicaron más del 50% del tiempo del proyecto a perfeccionar los detalles más finos, en lugar de producir resultados que marcan la diferencia. Siempre habrá algunos proyectos que necesiten un cuidado extra, pero si eres un buen líder, tu trabajo probablemente esté bien antes de dedicar demasiado tiempo a las cosas pequeñas. Número 11. No pierdas el tiempo preocupándote por las pequeñas cosas. La mejor habilidad de gestión del tiempo que he encontrado es asignar tu tiempo y energía de manera adecuada, dijo Accio Esarene de Demcoins Finance. No gastes una tonelada de energía debatiendo las cosas pequeñas. No gastes una tonelada de energía preocuparse si debe cambiar su cuenta de ahorros, porque bajó de una tasa de interés del 1% a una tasa de interés del 0,70% las cuentas de ahorros no están diseñadas para enriquecerlo y la diferencia del 0,30% es apenas unos pocos dólares al año. Número 12. Limite severamente el tiempo en las redes sociales. Gran parte de mi personal está luchando con la gestión del tiempo como resultado de la pandemia, dijo Daniel Folley, fundador de una agencia de marketing digital. Por supuesto, estamos siendo indulgentes con ellos, ya que es muy aterrador, pero mentiría si dijera que no tuvo al menos algún impacto en el negocio en general. Folley agregó que debido a que el personal trabaja desde casa, no están supervisados cuando trabajan, lo que significa que pueden encontrarse haciendo otras cosas. Esto es comprensible, es difícil trabajar cuando tu mente sabe que estás en casa, dijo Folley. En la mayoría de los casos, no es una pérdida de tiempo demasiado grave, ya que es el desplazamiento ocasional por las redes sociales durante 5 minutos cada hora más o menos, pero son aquellos que se pierden en el desplazamiento los que pueden causar problemas. La memoria muscular saca lo mejor de todos nosotros cuando reabrimos la aplicación de Facebook que acabábamos de cerrar, pero puede ser problemático. ¿Dónde podrían ser dos minutos de vez en cuando? Ese tiempo suma. Cuando estés en casa, te recomiendo que te ciñas a un horario o, si vives con otras personas, que te digan si notan que estás holgazaneando. Todos lo hacemos, es algo natural, pero aprende a evitarlo. Número 13. Siéntase cómodo diciendo no y levántese, literalmente. El contraste entre los individuos fructíferos y los individuos extremadamente efectivos es que los individuos excepcionalmente efectivos dicen no a casi todo, dijo Chris Taylor, director de marketing de Profit Guru, quien también recomienda, si es posible, estar más de pie en las reuniones. Dirige tus reuniones de pie, dijo Taylor. Descubro que es una forma más rápida de ponerse serio, tomar una decisión y ocuparse de los negocios. Siempre que tengo la oportunidad, con frecuencia prefiero hacer las cosas un paso más allá en un sentido real, con una reunión móvil. Tener tiempo para pensar, trato de pensar mucho y trato de aumentar la cantidad de tiempo que paso pensando en las cosas en lugar de hablar por teléfono o en una reunión. En otras palabras, intercambie el correo electrónico de un lado a otro cuando sea posible. Pues ahí está, ahí lo tiene, es todo lo que necesita aprender desde ya para dedicar su tiempo a ganar millones de dólares. Así que, ¿qué espera para suscribirse y darle pulgar arriba, y también activar la campanita? Es muy fácil, se encuentra al lado del botón para suscribirse. Así nos seguirá de cerca para conocer más pequeñas pero importantes claves para el dinero. No se olvide compartirnos para llegar con estos grandes conocimientos a más personas. Nos encantaría saber qué es lo próximo que necesitan aprender, así que dejen con confianza su recomendación abajo en la cajita de comentarios. Muchas gracias por haber llegado hasta aquí. Esperamos volver a verlos en un nuevo video.